Música Profesores del sector Sierra de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño bloquearon totalmente la circulación en el crucero de Tlalistac en donde con dos camiones de una empresa cervecera impedían el paso de los vehículos Es nuevamente pues las actividades nuevamente volvemos a iniciarlas en atención primero a nuestra última asamblea estatal que se dio el día viernes pero también en ratificación a las actividades nacionales que se plantearon el día sábado en la asamblea nacional representativa Profesores esperan que con esta nueva jornada de movilizaciones les den una respuesta por parte del gobierno federal para reinstalar las mesas de diálogo en donde trasciende que han dado un plazo de hasta las 14 horas de lo contrario realizarían bloqueos en todo el estado De querer volver a abrir esa mesa de negociación que el gobierno federal cerró y que hasta el día de hoy no ha querido aperturar nuevamente Profesor, se especulaba que algunas escuelas ante la presión de los pueblos podrían regresar a Tlalistac Bueno, efectivamente la semana pasada un grupo al interior de la sección dio su comunicado pero finalmente nosotros no nos regimos por grupos nos regimos por la asamblea estatal en donde entra una representación de cada delegación sindical de todas las regiones ahí se valoró que la posición efectivamente de ese grupo es una posición unilateral no es la posición de la base en general y a partir de eso y por las condiciones de la cerrazón que está teniendo el gobierno federal se tomó la decisión de seguir manteniendo las actividades En puntos como Puerto Escondido, Barra de Colotepec en la carretera federal número 200 con dirección a Huatulco solo se permite el paso a vehículos menores y se retiene a vehículos pesados y de transnacionales No tenemos hora de cierre finalmente depende pues de la cerrazón que el gobierno federal tenga nosotros tenemos indicaciones de aperturar esa actividad a partir de hoy y no sabemos hasta qué día levantarnos En el Istmo son 7 puntos bloqueados Juchitán en el Canal 33 con un bloqueo total Salina Cruz frente a la Nissan con paso para vehículos pequeños Tehuantepec en el Puente Caracol con la salida Jalapa del Marqués con paso para vehículos pequeños En el río Estuta de la carretera La Ventosa-Tapanatepec con paso para vehículos pequeños Tequisiztlán, Istepec y Pachiñe Por otra parte, en los torniquetes de Ciudad Administrativa Habitantes de varias comunidades de Cimatlán ateridos a comuna de Flavio Sosa Villavicencio impiden el paso para exigir obras sociales Con imágenes de José Antonio Reyes Informo para MVM Televisión Alexis Pinoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!